Antes de seguir viendo esta broma, no se olvide de darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Ahora sí, vamos con la broma. Voy pasando, voy pasando, hombre, que voy preciso a ver el programa La Mira con Cariño, usted se me atraviesa, voy preciso, voy pasando. Voy pasando, voy pasando, voy pasando. Voy pasando, voy pasando, voy pasando, voy pasando, voy pasando, voy pasando. Baderas de Rabinal. Voy pasando, voy pasando. Voy pasando, voy pasando. Voy pasando, voy pasando, voy pasando Voy pasando, voy pasando, voy pasando 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 Así, así no me gusta a mí, así, 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 así no lo veo. Permít, voy pasando, voy pasando. Permít, voy pasando, voy pasando. Permít, voy pasando, voy pasando, voy pasando. Todo aquel que no se baña tiene olor a calcetín.